Música Toma ven, ven, que te reviento el pecho Jajajajajajajjaj Vale, me toca acostumbrar al este Al lanzamiento de la Q Este ya no es lo que era Antes no fallaba, ahora si falla Y vuelve Super con Pantheon Dios Que tiempos aquellos Super con Pantheon, un malo Que tiempos aquellos con la Q esa que no se podía fallar El prender Dios santo La E Ahora si, ahora además de tirar las lanzas Te para lo que te manden No, en serio Hostia, hostia, callate Lo que tengo que ir controlando es lo de la mierda esta Los stack Claro Pero es que es fácil de controlar Y yo No toques los cojones Bueno, no sé A menos de quejarte a lo tonto, tío No sé si es fácil Me cago en la puta, loco No sé si es fácil o difícil Vale Es difícil meterle a la Q ahora He probado un par de veces y he fallado las dos Son muertos Espera, espera Sea difícil o es que tú no estás acostumbrado A ver, mire No sé Toma, ahí va a desear la boca No sé si es que los minions te están hinchando a mí Amiga, no sé si te estás dando cuenta de ese hecho De que mi niño te está poniendo el culo como la bandera de Japón La gente Y encima la línea así comodita para farmar sin problema Madre mía Bueno, que bien Katarina Así me apuesta No tengo mana para la Q, tío Es un muerto Gasta mana el bicho, eh No te crees Eso como se ve, capullo O sea, antes metía dos Q, tres Q Y ya estaba fuera Ya, ya, ya Ya me estoy dando cuenta Cuando dice mi hogar es donde se encuentra la chispa Pienso la chispa vital de Transmet Vale Voy a bidearte Por lo que, amiga La mata, ¿verdad, amigo? Gracias Te la has jugado un montón ahí Ya, bueno Pero soy un crack Me lo puedo jugar Los cracks tenemos esa virtud Ego player Tiene muerto O no Igual no No, igual no Igual no Uuuh, espera, tío Que se ha quedado sin vida, tú Han venido los dos Acaba de venir De base está sin vida Ya, espera, espera Que vuelvo No te vayas No te vayas Por favor No te vayas Que vengo ahora mismo No, no te muevas No te muevas Por favor No te muevas Que te voy a meter un par de hostias Mira, mira Mira lo que le voy a hacer La Q La Q Hasta luego Vuelve el mejor pan de hueso Y aquí podemos observar Como Super se motiva Tío, es para no motivarme La que la acaba de liar Ha venido con un elite Debajo de torre Se ha llevado dos torretazos Que por poco se le rompen la cara Que por poco se le rompen la cara Encima tengo ulti ya Madre mía Que la había matado otra vez Porque no tengo Espérate Si, voy a recuperar la Q Y la mato Fíjate tú ¡Bum! Tío, es el nuevo pato ¡Bum! ¡Bum! Me ha pegado unas vicias con esto Con una flipad, eh Yo te lo digo Si, la cosa es que te lo tengo que pique a yo No, yo cuando pique Es verdad Que hijos de puta ¿Te has dado cuenta del detalle? Que ahora no me dejan No me dejan piquear primero Que cabrones, tío En serio, eh Es que no quiere que juegue cosas chetadas No Que no, que no Tú, a esta le puedo tirar la ulti Y no encima ¿Se da la cuenta? Hasta donde llega la ulti ¿Puedo comprobar hasta donde llega la ulti? No Pon la ulti en plan El ratón No, no, que es lo mismo Que es lo mismo Que me voy a tirar encima A ver A ver Mira, 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 mira esto Mira esto Lo estoy viendo, eh Pero te veo un poco perjudicado, la verdad Si, si Mira, mira, mira Mira lo perjudicado que me ve Mira Mira, mira Tío Tío Que suba, que suba, que suba Que suba, que suba Hasta luego Que suba, que suba Que suba, que suba Que la espero Mira la Muy bien, Kata Eres muy lista Hasta luego, Kata Bajo, 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 bajo Estoy bajando, eh Estoy bajando Vente pa' mi Vente pa' mi, caparra La madre que te parió No puedo moverme pa' ti Porque pa' ti Y pa' ella, ¿sabes? Uy, no la ha pillado, ¿no? Uy, madre mía Vale, pues nada Hijo de puta Va a ser flana, cabrón Ahora Nada, veo bastantes, ¿no? Cuidado que te puede Ah, vale Que te puede ir ahora La baba esta Que seguramente está Siguiendo de base Toma, cojame esta Ya que sigo perdiendo Minions Y experiencia Que verás una Kata Pues nada El nuevo Pantheon Let's go Let's go Let's go Joder, chaval No, pero la paro Y me voy Mira Tío Qué bueno Soy pijo Que soy buenísimo Venga, ven, ven, ven Ven, ven Entra, entra Es lo mismo No me lo voy a jugar Toma, llévate esta Que te la dejo aquí Madre mía Está aquí otra vez, tío Qué pesada que es, tío Mira, flash ya hoy, tú Espérate, te tuneo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Uy Venga, matala tú Que a mí me da un poco la risa Espera, que te ayudo Tengo en tres el salto, eh En tres, en tres La pillo La pillo, la pillo, la pillo La pillo, la pillo, la pillo La pillo, la pillo, la pillo Venga Let's go Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Tengo doble bufo Me lo han regalado los reyes Eso es yo Así es verdad Es verdad, es verdad Cabrón No me da cuenta Otra, otra más, otra más Otra Y otra, y otra, y otra Donde lleguemos No, no, esta, esta, esta Déjala así, déjala así Que no quiero Déjala así, déjala así Es que quiero abusar un poco más, ¿vale? Vale Nada, y aquí está Lux Moriéndose para ir Al top laner Ahí, ahí te quiero ver Madre mía Que no me enteré yo Eh... Seguramente esto, ¿verdad? Eh, seguramente Dios, como va Pantheon Yo Madre mía, Pantheon Milmidón ¿Cómo está? Está, espera, espera, espera Que me voy a tirar la ulti Aguántalo, aguántalo un poco Aguántalo un poco Que estoy llegando Aguántalo, aguántalo A ver si se traga la ulti No, no quiero que le tires No, porque es la ulti, ¿no? Déjala, déjala así Sí, sí, mira, 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 mira Que llego, que llego Y te la paro Toma, mátalo tú Que a mí me da un poco la risa O la mato yo Ah, igual la mato yo Qué capullo Te he visto un poco lento Qué capullo Ya te digo Dios, chaval Qué manos tengo Madre mía Un año y medio sin jugar Pantheon Mira cómo lo llevo Lo que tengo que aprender Es a utilizar bien Lo de los stack Eso lo único que tienes que hacer Es pokear con la Q Y cuando tengas las Estas activadas a tope Mételo W y ya está Ya, ya Ahora metes una W Y venga Otro tres básicos para todo No, llévate esta Te la has dejado, tonta Dios, chaval Ay, Dios mío Y acá es que ya me da pena Hasta matarte, macho ¿Otra vez? ¿Quieres morir? Toma, llévate esta Venga, hasta luego Tío, chaval ¿En serio? ¿En serio, loco? ¿De verdad? ¿Esto es real? Eh, hola Regatela Tío, es not un loco Se ha puesto abajo Y nada Abajo full, macho Ahí va en línea Capullo Y muere encima El mierda Ay, de verdad Los junglas Cuando se encequen Con una línea, macho Si oncequen Y oncequen Y oncequen Y oncequen Y lo único que hacen Es que Los quedamos bien Y perdemos la ventaja ¿Cómo vas ahí arriba, eh? No sé Volando Mira la puntuación Tío 0, 5, 0, 3, 1, 3, 1, 5, 1, 5 Ya ves Yo voy volando Cuatro cilos, ya ves Madre mía Tres versus 21, tío Tres versus 21, tío Ya ves Eh, voy a vender esto Tengo mi sensación Que estamos reventando demasiado Las partidas, tío Demasiado Sí, yo diría que sí Vamos a tener que perder alguna ¿Por qué? Que si no Nos van a reportar por script Sí, eso sí, verdad Scripters Uh, mira esa Mira esa, mira esa Mira la irería Mira la irería Ahí arriba la van a matar otra vez Está muerta, creo Está a un toque ¿Qué pasa eres? Mira Tírate un poco Ya a la luna Escucha, espera, espera Que voy para abajo Déjame, déjame cruzar Que mira, mira la que voy a liar No va a tener ni nombre Mira, mira, mira Mira esto, mira esto Mira esto Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Me he estado ulti Me he estado ulti Venga, vamos Tío, chaval Pues nada Pues nada Esto ha sido todo Por hoy Mira, mira irería, mira irería Haciéndose jungla está, tío La pobre Madre mía, tío Hola ¿Algún anqueo, tío? A ver Que llega papi a medio Madre mía Cero Cero veces Ha venido a mí Este hombre Tío, hombre Tío Qué alucinante O sea Te ha quitado la ulti a ti Sí Te ha quitado la ulti Pues eso es una jodienda Bueno Adiós ADC El del relax, tío Dios, me la habéis quitado, cabrón Ah, no La he matado Bien No me hago nada He tirado flash Y todo para matarla, tío Voy Voy a Full asesino, tío He tirado flash Nada más que para meterle la Q Y todo, tú Loco, madre mía Pero llegué yo antes No, lo he matado Al Eze lo he matado Bueno, he matado a uno A ese no, a ese no Digo al Pyke Vale, vale Voy para acá, amigo Vente conmigo Que te he hecho una manita Ven aquí Socios Es que hace Es que hace el jungla, tío Oye Ven aquí, anda Pringao Que me voy a cagar en tus putos muertos Que se nos vaya el heraldo Desgraciado A mí 4.30 Que estamos haciendo esta tarde, tío Reventad la aleta La del invocador ¿No lo ves? Ya te digo Madre mía Ala, un draster Tío, chaval Al que vi ahora mismo Lo volatilizo Vamos Tuya, esta Y ahora esta también Escucha, ya le voy pillando el punto a la Q Ya Después de esta partida La meto todas Pues ya está Ala No, coge esta Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Mira esto Boom No te vayas No te vayas Cabrón Hijo de puta La lanza Ala Y bailando Era lo de la ala Ala, ala, ala Easy 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 win Vamos, nada Bueno, pues aquí estamos Pues aquí estamos No he muerto ni una vez Si la oí Escucha Eh, primera partida que juego con él O sea, primera Para tocarlo Para estrenarlo Pues no funciona ello No, no funcionaba mal Tiene que ser Eh, juego una partida con Lux y Silas En el mismo equipo Joder, en serio Una pena Pues un puto muerto 6-0-6 tú Pues nada Esto ha sido todo Aquí estamos Aquí estamos Eh, mándalo esto tú Voy a abrirlo Venga Vamos, let's go Y ahí tengo 180 de los otros Premio Proyecto 2019 Más Nasus Nasus Galáctico Bueno, ese lo tengo yo Vale Ahora el premio anda Ah, voy a abrirlo Trundel Rompe Mundos Toma Dios Esa está guapísima La skin que tú no querías Y que la Y que la devolví Ya, pero ahora ya la tengo El Real Galante Mordecarse Rey de Tres Boles Y 1050 esencias naranjas Tengo casi 3000 amarillas Escucha Tengo para hacer mierda de estas, tío Puedo quitarme tres Mira, puedo quitar el Real A Kali Y ¿Quién? Y el Nasu Y el Nasu Galáctico Me lo puedo quitar también Me lo quito Venga, va Venga, sí, porque yo Yo no se lo digo yo No, la otra me la quedo Mordekaiser Rey de Tremont Me la quedo Que Mordekaiser Sí puede ser que lo juegue perfectamente Nasu no Porque tengo la de Guardián Luna Y me la sopla Y Trandel Anda que Trandel Y me dan Choga Caballero Legendario Legendario, loco No está mal aquí Pues nada Ala Es como siempre Sale todo Correcto Y encima tengo la de Trandel No sé si hacerla La voy a hacer ya, creo La de Trandel Esa está muy guapa, eh La de pequeña Me está muy guapa Pero esta me mola más Además 450 amarillas Nada más Uh, ya está hecha Ala Venga Y skin de Trandel Y la de Mordekaiser ¿Cuánto vale? Que la voy a hacer también Uh, otros 450 Venga Skin de Mordekaiser Venga Ala 4 skins aquí en un momentico Tío, chaval Y encima de personajes que no Que no tenía Bueno, que no tenía Que la de Trandel es mejor La de... Esta sí tenía una De Mordekaiser tenía una No sé cuál A ver Lo tengo que tener por aquí ¿Cuál es la que tenía de Mordekaiser? Yo, tío Pero tenía una por ahí ¿Dónde está este? Hostia Pues está también guapa Está mola, eh Caballero de Dragón ¿Cuál? Caballero de Dragón Sale con el pelo blanco Y con una armadura ¿La de Pantheon? No, no La de Mordekaiser Caballero del Dragón Tenía delegado Y ahora tengo La de Rey de Tréboles Que también mola La de Rey de Tréboles También está bien Vale Pues Let's go Caballero de Dragón